La obra estaba programada para ser inaugurada el 21 de junio, días antes del festival San Juan 2024. La estrella de la inauguración era la presidenta Dina Boloarte, que solo tiene el 5% de aprobación de la población peruana. La presidenta anunció que por su viaje a China la obliga a estar en el aeropuerto a las 8 de la noche del día 21 de junio y no tendrá tiempo para realizar sus maletas, sus joyas y sus roles que llevaría a lucir a China. Ser de su retorno a la China, que va a viajar posiblemente el 23 hasta el 30, de retorno a la China. Pero simplemente esperamos su reconfirmación de la presidenta. La presidenta anunció que sí va a estar en Pucallpa el 8 de julio para la inauguración de la obra que tiene más de 10 años de construcción. Esta reprogramación le dará tiempo a sus técnicos de COPEZCO, Ministerio de Turismo, para que resuelvan los problemas de las columnas deterioradas y el sinnúmero de defectos que se han hecho público y que deberían ser reparados de inmediato para no entregar una obra mal ejecutada que podría poner en peligro a los visitantes. Pero antes nosotros queremos asegurarnos que también el Plan COPEZCO haga el mantenimiento de todos los espacios que de alguna manera se les ha entregado la observación y año pasado, no este año, año pasado. Entonces ellos están viniendo, el día de hoy no llegaron porque efectivamente hubo problema en el aeropuerto. Mañana deben de estar acá ellos para que puedan tomar todos los puntos que han sido observados, inclusive las tabladillos, que ya son 7 o 8 años, entonces como que se pudre, ¿no? Entonces se tiene que cambiar y más adelante seguramente se va a tomar en cuenta para no utilizar madera, sino otro tipo de materiales inoxidables en esos lugares. Hay que recordar que esta obra fue ejecutada por el Ministerio de Turismo, que ha tenido muchas paralizaciones de la obra por los contratistas de nacionalidad española, a quienes le reincindieron el contrato y hasta la fecha aún se encuentran defectos que deben corregirse.